¡Hola chicos! ¡Ya regresé! Me presento, me llamo Sand y nos encontramos en un nuevo video. Hoy me voy a transformar en el monstruo Screech de Doors para poder enfrentarme a los monstruos de Rainbow Friends. Así que recuerda dejar tu like y suscribirte. Sígueme también en Rawlogs, no te vayas a olvidar que ya somos muchos. Gracias y comencemos chicos. Bueno, todos querían ver mi nuevo Face Rebel. Aquí estoy, bastante sonriente la verdad. Bueno chicos, esta es mi cara, no se asusten. Digo, ¿qué? A ver, ya, en serio. Me pidieron que me transforme en Screech, el monstruo de Doors. Y bueno, aquí les traigo una pequeña sorpresa. Seguro muchos en los comentarios me van a decir Sam, ¿por qué no te pusiste máscara? Espera, ¿qué? Si me puse bro, mire, esta es mi nueva cara de Screech. En primer lugar, dime en los comentarios, ¿qué te parece mi nueva skin? Si me ha salido muy parecido a este monstruo de Doors, porque ha venido hasta aquí, hasta la casa de los amigos arcoiris para enfrentarlos. No puede ser, auxilio bro. Bueno, chicos, vamos a comenzar con esta partidaza juntando los bloques. Muchos me estuvieron pidiendo que me convierta en Screech. De hecho, ya nos hemos transformado en Zeke, también en la figura y ahora en Screech. Y creo que me ha quedado muy bien. ¡Eh! Vale bro, no, me está persiguiendo un monstruo, persigue otro monstruo. ¡Uy, no! ¡Uy! Bro, que me escondo, me asusta, este monstruo me asusta. No se pasen, casi me atrapa. No, que ya no hay respeto entre monstruos. Hay un código entre monstruos, no se pueden asustar entre ellos. Bueno, chicos, nos hemos escapado de Blue y ahora sí vamos a seguir. La verdad es que estoy bien pequeñito, porque ya sabemos que Screech también es bien pequeño, o sea, bien chaparro. Y me he puesto esta skin para estar lo más parecido posible. Dime en los comentarios del 1 al 10, ¿cuánto me pones? ¿Te ha gustado mi skin o quieres que haga un video tutorial de cómo convertirte tal vez en Screech aquí en Roblox? Bueno, bro, vamos a seguir juntando estos demás bloques y vamos a ver qué tal nos va en esta partida. Bueno, ahora vamos a cambiar a otro tema, porque muchos me estuvieron preguntando, ¡San! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no te conectaste, bro? ¿Por qué no subiste más videos, tico? Bueno, chicos, la verdad es que muchos me estuvieron escribiendo en mis redes sociales, por cierto. Si quieres saber por qué no estuve subiendo videos, ¿qué es lo que estuve haciendo? ¿Por qué troné en el colegio? Digo, ¿qué? Bueno, eso no, pero si quieres saber por qué no estuve subiendo videos y otras cosas, no te olvides seguirme en mis redes sociales, link abajo en la descripción. Bueno, chicos, ahora les voy a comentar un poco. Sucede que me quedé dormido, espera, ¿qué? Bueno, a ver, la verdad es que estuve haciendo varias cosas, pues, de los estudios y ahí se me fueron estos días. Pero espero que ahora sí ya podamos nuevamente subir video todos los días, como siempre. No vaya a ser que los olvide así como ella los olvidó, dico, ¿qué? Bueno, chicos, estamos por acá con estos bloqueciños y me voy a llevar, tengo por acá... Dale, tengo solamente seis, me faltan cuatro, que serían los últimos. Vamos a buscarlos para poder pasar este primer nivel. ¡Scrish ha llegado hasta los Rainbow Friends! ¡Imposible, bro! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué está sucediendo? A ver, por acá falta un bloque. ¿Dónde está? ¡Epa, chicos! Acá está un bloque. Este sí me lo llevo. Bueno, ahora sí, vamos a buscar los tres últimos, que yo ya creo... Ya creo que sé dónde están, porque por aquí no habíamos pasado todavía. A ver, esta puerta... Vamos a abrir esta puertita. Y... ¡Uy, bro! ¿Qué hay acá? Dos, y me parece que el tercero está... ¡Epa! No, chicos, ya terminamos con este primer nivel. El Screech está ganando, uno a cero. ¡Vamos! Vamos con el Mundial. Espera, ¿qué? Bueno, vamos a seguir. A ver... Vamos a dejar estos bloques por acá. Y ahora sí, nuevamente lo hemos logrado. Bueno, por el momento ya vamos pasando el primer nivel. El Screech ha derrotado a Blue, pero ahora va a llegar su amigo Green a cobrar venganza entre los dos. ¡Nos van a atacar! ¡Cuidado! A ver, que nos ataca. No, Green se está asomando. ¿Dónde está el Screech? ¡Lo quiero atrapar! Bueno, chicos, eso es lo que pasó, por eso no estaba conectado. De todas formas, igual voy a estar posteando cualquier información en mis redes sociales. Así que muy atentos. Link en la descripción. También muchos me estuvieron pidiendo que suba un nuevo TikTok. Así que les propongo algo. ¿Qué les parece si subo un TikTok cada semana, cada fin de semana, para que ustedes lo vean? Uno nuevo. Creo que estaría bastante bien, pero díganme en los comentarios a ver si me apoyan esa idea para que suba un TikTok nuevo cada fin de semana. Cada fin de un nuevo TikTok. ¡Bro! Me llevo esta bolsita de galletas. ¡Vamos! ¡Tres! Vamos a buscar. ¿Dónde están los demás? ¡Uy! A ver, encuentro las otras bolsas. A ver, los otros paquetes de comida. Mira, aquí hay uno. Y con este ya vamos cuatro, pero igual son muy poquitos. Todavía nos faltan varios. Me faltan once bolsas a seguir buscando. Bueno, este skin, cuando yo lo vi terminado, dije, no, les va a gustar bastante a toda la gente porque se ve muy bien, muy parecido. Encima le puse todavía esa animación de flotar, de levitar. ¡Ala, bro! ¡Esperen que me escondo! ¡No se pasen! Estaba campeando en la puerta, sino que se buggeó el pobre y no se pudo esconder. ¡Si no, me hubiera esperado detrás de la puerta y me hubiera atrapado! ¡No! ¡Uy, bro! ¡Me querían hacer la trampa! ¡No se vale, chicos! ¡Llamen al bar que pueda ver esta jugada! ¡Uy! ¡Espera! ¿Qué? ¿Y qué hace aquí Green? ¡No se vale! ¡Me quieren atrapar como sea! Bueno, a ver, vamos a seguir buscando por acá, a ver, ¿qué más viene? Le abrí esta puerta, pasamos, no hay nada por acá, por allá tampoco. Bueno, por lo menos encontramos una bolsa de comida más. Me faltan siete. ¡Sí, siete bolsas! Aquí, a ver, ándale. Uno, dos bolsas más y, bueno, ahora sí, solamente nos faltan cinco. ¿Puede ser que por acá haya otro? ¡Ah, no! Esto está súper vacío. No, chicos. Bueno, vamos a llevar mejor estas tres bolsas. Me faltan cinco, no sé por dónde están. Tenemos que explorar todavía algunos otros lugares. Así que estamos avanzando de a pocos. Ya por lo menos hemos llenado... ¡Ay! Y esto... No, a ver. ¡Eh! ¡Vámonos, rápido, rápido! ¡Tengo la bolsa de comida! Esto lo vamos a dejar en el centro, a ver... ¡Uy! No, buena, bro. Ya vamos once. Me faltan los últimos cuatro. A ver, ¿dónde pueden estar? A buscar las bolsas. Aquí está, uno. ¿Acá? ¡Ándale, bro! Ahora sí, estamos de suerte. Me falta solamente una bolsa de comida y con eso ya estamos listos para pasar al tercer día. Donde va a salir Orange. Va a salir Orange y nuestro amigo Purple. Bueno, esta bolsa nos llevamos, que es la última bolsa. ¡Vamos, Screech! ¡Rápido! ¡Uy! ¡A subir! Dejamos en el centro la bolsa de comida. ¡Uy, no, bro! ¡Qué épica partida! Esto se merece un buen like. Recuerda dejar tu like y suscribirte. Dime también en los comentarios cuál es el próximo monstruo de Thor's que debería aparecer y enfrentarse a los Rainbow Friends. ¿Será Rush? ¿Será Ambush? ¿Será acaso Hulk? ¿O tal vez será la araña que salta ahí en los muebles? ¿O tal vez puede ser uno de los más fuertes? Ice, o también conocido como Ojos. ¡Ándale, bro! Esta si no se lo esperaban. Siendo Screech, acabamos de enfrentarnos también a Orange. ¿Vieron? Lo esquivamos. No, bro, que es una partida. Si el Screech está súper pro. Esquivado a Blue. Esquivé también a Green. Acabo de esquivar también a Orange. No, qué épica partida. Y bueno, nos vamos por acá con esta otra fusible que acabamos de encontrar. Todavía nos faltan varios, pero ya tenemos dos. Y con este de acá son tres. A ver, no sé que por arriba esté Blue o esté Green. Como que por ratos me parece escucharlos. Pareciera que están cerca. A ver, nos llevamos esto por acá. Épico. Esto también. Cinco. Cinco fusibles. Faltan nueve. Este de acá es el número seis. ¡Ándale! ¡No! Puede ser. ¿Qué hago? ¿Qué hago, bro? Hay un fusible que está justo detrás de Green. A ver, si paso por aquí... ¡Ándale! No lo sé. ¿Ustedes creen que me va a atrapar? ¿Me atrapará o no me atrapará? No, yo creo que sí me va a atrapar. A ver. Si me voy por aquí... No, no sé, bro. A ver. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a esperar un momento, por mientras me llevo esto de acá, que Green salga para poder llevarme ese otro fusible. Creo que se va. Bueno, chicos, acá vamos a esperar que se vaya. Que se vaya el verde y yo me voy a... Por la siguiente... A ver. Por el siguiente fusible. Bueno, ya tenemos ocho. Y solamente nos faltarían seis. Esto creo que ya podemos dejarlo en el centro. A ver, vamos a llevarlo hasta acá. ¡Eh! No se vale, chicos. No, bueno. Esto sí se vale. Se viene la suerte. Así es cuando uno es pro, digo. ¿Qué? A ver. ¿Qué más hay por acá? A buscar. Tenemos un fusible más. Es el número diez. Ya solamente nos faltan cuatro. Por ahí está el Green va echándose un buen baile. Y aquí... ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Viene Orange! ¡Rápido, rápido, rápido, bro! ¡Tres! ¡Faltan dos! ¿Dónde? ¿Dónde están? A ver... ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Se vale! Estuve a nada de ser atrapado. ¡No, chicos! ¡No se va! ¡Ándale, bro! También vino Blue. O sea, arriba está Green. Por aquí está Blue. Y Green no se... ¡Anda! También está por acá Orange. Me acabo de esquivar a los tres. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que no me atrape! No, chicos. Pero igual... Buenísima escapada de los tres. Al final nadie me pudo atrapar. Vamos. Hay que enfrentarlo también a Purple, que está aquí escondido. Y... Acá hay otro más. Ya, bueno. Con este ya cuántos tenemos. Me falta uno. Falta solamente uno. ¿Dónde está? ¡No! Que aparezca de una vez. Blue también quería atraparlo. Pero bueno, ya lo esquivamos. Pero ahora me pregunto... ¿Dónde está el último fusible? A ver, que alguien me lo diga. Por acá tal vez. Aquí hay uno. Este me lo llevo. Vamos a llevar este fusible. A ver. Por acá lo vamos a poner en el centro. Y tenemos ya el siguiente nivel desbloqueado. No, bro. Que lo estamos haciendo bastante bien. Hemos pasado ya hasta el día número 3. No. Número 4. ¡Bruuu! ¡Uy! ¡Uy! Bueno. Acá creo que no se me va a ver. Miren, no se me ve nada. Tengo que agarrar esta linterna para que puedan verme por fin. Vamos a llevarnos estas baterías. Necesitamos solamente 9. ¡Rápido, Screech! ¡Corre! Antes de que te asusten. No, pero este es como que mi ambiente natural. O sea, si el Screech aparece cuando todo está oscuro. A ver, confirmen en los comentarios, bro. Acá me llevo esta otra batería. A ver. Salimos de acá. Más bien cuando aparezca uno de los Rainbow Friends. Vamos a asustarlo. Va a ser al revés. Anda, bro. No hay nada por acá. A ver. Lo escucho, lo escucho. Está acá. ¡Ah! Aquí viene Orange. Nos salvamos también de eso porque si no ponía la caja, ahí sí me atrapaba. Bueno, vamos a llevarnos esta otra batería. Vamos 5. Faltan solamente 4. ¿Dónde están los últimos? No, 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 no. Acaba de salir Green. Me quedo unos segundos por acá. Que se vaya mejor. Y luego salimos. Bueno. Por acá está la otra batería. Esta ya es la número 6. Solamente nos faltan 3. A seguir buscando. A ver. Vamos a ver si tenemos suerte. ¿Acá? No, acá no hay nada. Otra vez quedé payaso quedé. Acá creo que vi uno. Ya. No, dos. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Acá debajo. A ver. Lo confundimos. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Corre, Screech! ¡Escápate! ¡Que no te asuste! Bueno. Ahora sí. Hemos conseguido... ¿Cuánto vamos? Tres, cinco, siete, ocho... ¿Pero a qué? Vamos. Ya vamos nueve. ¡Anda, bro! Ya tengo todos. Vamos a subir y vamos a llevarlos hasta el teatro. Bueno. Ya hemos conseguido las nueve baterías. Y vamos a poner esto por acá. Y hemos logrado pasar el cuarto día. Y nos vamos para el último. Vamos a escapar de esta fábrica. Necesito salir para poder asustar. ¡Epa, bro! Regresó la energía. Bueno, chicos. Estamos a nada de poder escapar. Estamos ya en la última parte del mapa. Vamos a ver qué tal nos va enfrentándonos aquí a Blue. Vamos a abrir en primer lugar esta puertita. Y cae este globo. ¡Se despierta Blue! ¡Súper molesto! ¿Quién me ha despertado? A ver. Lo voy a asustar. Obviamente él no sabe que también somos monstruos. Y lo vamos a asustar más bien a él. Con cuidado, con cuidado con los... ¡Ándale, bro! No sé. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No me atrapes! ¡Era una broma! ¡No! Somos de la misma asociación. Vamos a reventar estos globos. Ahora sí. ¡Me quiso atrapar! Ahora que reviente el globo verde. ¡Ándale, bro! ¡No explota! ¡No! Y bueno, por fin. Ahora sí. ¡Que caiga el globo! ¡Que continúe la cinemática! A ver. Ya Blue se levanta. Se despierta. Vamos por acá. Y ahora sí. Screech está a punto de poder escapar de los Rainbow Frames. A ver, vamos a empujar estos bloques. Por acá también voy a empujar esto. Espera, ¿qué? A ver. Esto también. Va cayendo uno. Va cayendo otro más. Ah, chicos. Este de aquí. Y creo que solamente nos falta el bloque amarillo. Con eso ya podemos salir. Blue estará, pero súper molesto. Ahí va. Ahí viene más bien. No, escápate, Screech. Ten cuidado. Bueno, chicos. Es momento de escapar. Vamos a demostrarle a Blue quién es el verdadero monstruo aquí. ¿Quién es el monstruo más fuerte y épico? ¡Ándale! ¡Rápido, escapa! Una de las peleas más épicas del anime. Digo, ¿qué? Nos vamos por acá. ¡Ey, Blue! No sé por qué Screech siempre se está riendo. Espera, ¿qué? Aquí es a la izquierda. Y ya vamos a salir, por fin, del túnel. Ah, chicos. Qué buena partidaza que hemos hecho aquí en los Rainbow Friends. ¡Hemos logrado escapar siendo Screech! Y no se destruyó nuestro amigo Blue. Bueno, vamos a... ¡Au! No se vale, Blue. Me aplastó la puerta también. ¿Pero qué es esto? Bueno, chicos. Hemos logrado pasar el mapa. Andamos super pros. La verdad es que la partida lo hemos hecho muy bien. La skin nos ha quedado bastante bien. Igual voy a esperar sus votaciones en los comentarios. De 1 al 10, díganme cómo me quedó. ¿Qué te pareció la skin de Screech que se acaba de enfrentar a los amigos arcoiris? Y, por supuesto, no te olvides dejar tu like. También suscríbete para no perderte mis próximos videos. Y no te olvides seguirme en mis redes sociales. Link abajo en la descripción. Bueno, Screech se ha enfrentado a los monstruos de Rainbow Friends y ha ganado. ¿Cuál será el próximo monstruo de Doors que aparezca aquí en este video? Bueno, todavía hay algunas opciones como, por ejemplo, el Rush, el Ambush, el Ojos también o Ice, entre otros. Halt también, por ejemplo, Falta. De todas formas, voy a estar leyendo sus comentarios para saber cuál es el próximo que va a aparecer. Ahora sí, chicos, yo me despido. Soy San y conmigo será... ¡Hasta la próxima, bro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!